Le está hablando a él Lampa Seria para que estén claros, mira esto va con los malditos colectivos, que no se coman la lúa, está saliendo a meterse con el pueblo, porque lo vamos a reventar, y si se vuelven locos le vamos a reventar también a las familias, para que estén claros, no, los colectivos, todos con los colectivos, que se la tiran de locos, nosotros somos más locos, que siempre andan picando en el corte de gobierno y quieren ser malandro, esos malditos colectivos, mira lo que tenemos, ¿ves? para darle durísimo porque no se llama el doctor a su coronavífamela, maldito, mira este se vuelven locos, pues que lo vamos a masacrar, polomo, ¿oyó? maldito colectivo, maldito saco, mamá, bello, que no se ponga el pueblo, que no se ponga el pueblo, que no se ponga el pueblo, que no se ponga el pueblo de Venezuela, porque se va a agarrar de pura píldora, maldito, ¡Escapa, maldito! ¡Saca esa maldita mierda! ¡Saca tu maldita derrota, capa, maldito! ¡Escapa, maldito! ¡Escapa, maldito! ¡Escapa! ¡Yo te voy a reventar la cara, maldito!